La Gran Carpa de La Paz se instalará en los predios de la Universidad Industrial de Santander usando también otros escenarios como universidades, colegios, parques y espacios para espectáculos, charlas y talleres. Una gran cantidad de invitado, invitado internacional, tenemos alrededor de 100 personas y en total 350 personas llegarán a la ciudad porteña entre el día 13, el día 14, el día 15. El 15 en la mañana, a las 8 de la mañana, una gran caravana va a recorrer toda la ciudad, uno para que los huéspedes puedan conocer a Barranca Bermeja y también como campana de inicio del Festival Internacional de Teatro. Ampliar la visión y enriquecer los imaginarios de los artistas de la región y del territorio colombiano a través del contacto con obras, artistas y grandes maestros de todo el mundo durante los nueve días del encuentro es el objetivo del Festival Internacional. Tendrá su inauguración a las 6 de la tarde del sábado en la Gran Carpa de La Paz que la instalaremos en el Loprello de la UIS, entre la UIS y la Galvis Galvis. La UIS es anfitriona, ya el año pasado lo fue, este año entró a ser parte como uno de los grupos que invitan a este festival. Artistas y grandes maestros de todo el mundo estarán del 15 al 23 de septiembre en el encuentro que reunirá actores de 17 países del mundo. Por Irán, por Bielorrusia, Rusia, Polonia, Italia, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, República Dominicana, obviamente Colombia, México, México tiene una gran participación como siempre, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina también viene con tres funciones de teatro. 40 obras de teatro y 35 talleres de todo tipo de especialidad, teatral, danza contemporánea y expresión corporal, música, fotografía, multimedia, entre otras, música de grupos nacionales e internacionales de alto nivel estético y gran trayectoria harán presencia en el segundo Festival Internacional de Teatro. Gracias. 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 Gracias.